bueno mi gente hoy les vamos a enseñar a cómo hackear el DJI Mavic Pro 2 modo de altitud voy a mostrarles cómo activar la altitud del DJI Mavic 2 Pro abrimos a system y hay asistiendo la versión 1.1.2 opción comando y local store archivos ponemos 1 damos enter escribimos true, damos enter decimos aquí le damos donde dice parámetro escribimos model cerramos aquí donde dice 12 ponemos 3 y salimos apagamos el drone encendemos el drone muy bien procedemos a desconectarlo una vez que ya está desconectado colocamos el control ponemos el drone y decalibrarlo siempre es bueno activarle esta opción que dice el modo de vuelo múltiple como pueden ver aquí tenemos la opción de actitud activada modo sport posición muchas gracias eso es todo por hoy si alguna duda pueden escribir un comentario pasen bueno estos son los videos de Giancarlos